Muy buena gente, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, yo soy Colson Y pues nada gente, volvemos a Skyforge y pues en esta ocasión quiero mostrarles Para aquellas personas que me preguntaron bastante sobre cómo conseguir los puntos del evento O cómo conseguir las cosas que muchas personas tienen y que nadie entiende Pues es aquí, estas cosas que están acá, todo el evento, acá, eventos Todas estas cosas que están aquí que mucha gente no sabe cómo sacarlas Pues se sacan con estos puntos que están acá, que se llaman sin mal no recuerdo Aquí les muestro, son evaluables en eventos, aquí se llama Ethertrace Esto que está acá, pues como bien dices, pues se pueden conseguir participando en los eventos De los juegos de guerra de lana o en las otras opciones que te dan durante el Dead Eye Quest O si no, de los Phantom Trophy En esta ocasión lo vamos a sacar participando en los juegos de guerra de lana Porque está activo con este, con el evento este que está activo actualmente Pues básicamente para obtener eso lo que tienen que hacer es venir a donde lana a hablar con ella Y pues lana te va a dar dos opciones, no sé si me la de aquí porque ya me la dijo Ve aquí te da dos opciones Si le aprietas acá no te va a mandar la quest o no te va a dar la opción para que vayas allá Tienes que dar acá, conocer más sobre los juegos de guerra Una vez dándole ahí, ella te va a dar la indicación, hablas ta 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 Ella te va a dar la indicación de dónde tienes que ir para poder empezar a hacer los juegos de guerra Como bien, ahí se me marcó esto que está acá y me manda la quest A la cual me puedo dirigir y empezar a participar Pues nos dirigimos allá Hablamos con esta maquinita que está acá Y nos va a teletransportar como a un centro de entrenamiento En lo cual vamos a empezar a hacer una serie de... No misiones, sino más que todo matar un boss Nos mandan a matar boss, boss, boss Y nos dan dos dificultades En cada dificultad vamos a ganarnos diferentes cantidades de puntos de eventos Del que muchas personas preguntaron de dónde salía Para comprar estos ítems que están acá Acá Eventos Acá, estos botellitas moradas, acá lo vamos a ganar Pues para participar tenemos que hablar con esto que está acá Como pueden ver, normalmente cuando entras acá tienes estos dos en azul Cuando los tienes en azul quiere decir que no los has completado Pues cuando pasan amarillos ya los tienes completados Estos dos te van a aparecer en azul Así que comenzamos por este que está acá Para comenzar, pues sencillamente seleccionamos Hablamos con él y nos va a mandar a matar el boss En este caso, pues yo voy por... Este que está acá no lo he podido hacer porque está un poco complicado para mí Van a llegar a un punto en el cual no van a poder seguir avanzando Pues porque el boss se va poniendo más y más y más difícil Lo probé con todas las clases y no lo pude pasar Me costó, me costó Y pues, este... Decidí hacer el vídeo para mostrarles a ustedes dónde conseguir esos puntos Y pues no seguir perdiendo el tiempo Ahí Este... Este que está acá no lo he probado Y como bien me falta una dificultad De cada... De cada boss que están aquí tenemos dos dificultades Cada dificultad nos dan dos opciones para ganar puntos Y pues básicamente es eso Esto lo podemos hacer diario Pues venimos mañana, lo hacemos otra vez Y tenemos nuevamente el... O sea, podemos volverlo a repetir Bueno, yo he farmeado hasta acá Hasta acá lo he hecho En este... En la segunda dificultad que es la más difícil Como bien dije, cada una tiene dos dificultades En la segunda dificultad no lo puede pasar En la segunda dificultad pues te van a dar más puntos No lo puede pasar Y hasta ahora tengo casi 2.000 Voy a mostrar cuánto tengo Para que vean más o menos cuánto se puede llegar a farmear Acá tengo... Bueno, aquí no me sale Me meto acá Y en esto tengo 1.870 Esto que está acá Lo gané hoy Haciendo esto Así que se saca bastante rápido La montura te pide 12.000 Yo creo que con... No sé, si completamos todo esto Podemos llegar casi a los 3.000 Con, no sé 3, 4 días haciendo esto Si es que queda chance por el evento Vamos a cuánto tiempo queda el evento 4 días si nos da chance todavía de sacar la montura Así que pues a las personas que no sepan cómo farmear esto Pues aquí se les muestro muchachos Es relativamente sencillo hasta un cierto punto Ya que consta de dificultades Cada voz tiene dos dificultades Y pues te vas a encontrar en las dificultades más altas Voces que no vas a poder hacer Porque te van a guanchotear Y pues nada gente Esto ha sido todo Espero que les haya gustado No olviden darle like, suscribirse y compartirlo Y pues nada Nos vemos en el próximo video Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!